Hola muy buenas a todos, otra vez estamos en un video y esta vez bueno creo que te estás preguntando el por qué de esta publicación ayer y el por qué simplemente no pude darte más información sobre eso, pues básicamente todo se resume en a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente, pero ese no es el punto ayer en la tarde del viernes 9 de octubre, el twitter oficial de Skullgirls Mobile tuiteó una imagen acerca de dos diamantes que se tenían que revelar votar por qué variante quieres que se revele primero, esa dicha variante se va a revelar el miércoles de la próxima semana no recuerdo muy bien el día, creo que el 13 de octubre y básicamente lo que quiero hacer es podrás adivinar algún personaje, ya sea el elemento fuego o el de agua, podrás adivinar la referencia al color de la variante un sorteo acerca de quién puede adivinar la variante antes de que la revelen, ya sea si revelan el de fuego o el de agua primero y bueno, qué va a ganar quien haya adivinado, pues básicamente ayer compré una tarjeta de google play pero por ahora estaré sorteando esa tarjeta de 100 pesos, que vendrían siendo como este dinero para las demás regiones pero si el video llega al menos likes antes del miércoles, subiré la cantidad y lo haré a 200, esa es la idea principal, que todos puedan participar ¿Cómo participarías? esto es lo interesante y es que en este video puedes comentar 3 personajes 3 personajes que crees que van a ser la referencia, y ojo, solamente en un solo comentario puedes poner 1, este personaje, 2, otro personaje, 3, otro personaje y bueno, por ejemplo, si es que hay 2 personas que tienen dicho personaje anotado en su lista de 3 personajes que creen que van a estar, para desempatarlos, el que tenga más likes obviamente va a ser el que va a ganar aquí es donde entran tus amigos, adivinarías la referencia a la variante se desempataría con likes, a los comentarios obviamente los 200 pesos serían a los 400 likes estaré dando a conocer al ganador, día después de ese miércoles 13 de octubre bueno nada, espero que me hayan entendido un poco voy a tomarme mi vaso de leche con chocomilk y a editar este video lo mejor que se pueda para que se pueda entender mejor y nos vemos hasta la próxima, chao y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!